Ya no te busco Aunque aún te encuentro En esta senda que reconstruí De alguna forma lo que dejaste Acompaña lo que quedó de mí De alguna forma lo que dejaste Acompaña lo que quedó de mí Ya no te busco y sin embargo Suelo encontrarte en el amanecer Y sé que tan pronto y tan deprisa Nos ha visto envejecer Sé que tan pronto y tan deprisa Nos ha visto envejecer Y no me quejo, no puedo quejarme De todo lo que encontré Desde que te perdí Pero aunque el sol haya vuelto a abrigarme Ser feliz no es lo mismo sin ti Aunque el sol haya vuelto a salir por aquí Ser feliz no es lo mismo sin ti Ser feliz no es lo mismo sin ti Atesora siempre nuestros recuerdos Alguna vez te escuché decir Y vuelve a ellos siempre que quieras Pero no te quedes ahí a vivir Y vuelve a ellos siempre que quieras Pero no te quedes ahí a vivir Por eso en un aleteo del tiempo En nuevos sueños volví a anidar Y aunque te sigo encontrando a veces Nunca más te salí a buscar Y aunque te sigo encontrando a veces Nunca más te salí a buscar Y no me quejo, no puedo quejarme De todo lo que encontré Desde que te perdí Pero aunque el sol haya vuelto a abrigarme Ser feliz no es lo mismo sin ti Aunque el sol haya vuelto a salir por aquí Ser feliz no es lo mismo sin ti Ser feliz no es lo mismo sin ti Ser feliz no es lo mismo sin ti Gracias por ver el video